Música Solo 12 legisladores votaron a favor de una moción de orden para dispensar de trámite el expediente 23.573 que busca frenar la entrada en vigencia de la ley marco en empleo público. El proponente de la moción del legislador de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, aseguró que con la entrada en vigencia de esta ley se afecta a más de un millón de trabajadores. Nos han dado las razones para que una ley nefasta, una ley que fue atropellada, que fue impulsada y que fue irresponsable, los señores diputados y diputadas, en no entender lo que esos señores que están ahí, que representan un millón de ciudadanos y ciudadanas costarricenses, que luchan día a día para brindar los servicios de salud, de educación, de seguridad, de vivienda, que nuestro país necesita los servicios, pero no los escuchamos. Aquí tienen quien les escucha y les seguirá escuchando. Jiménez se había reunido en las últimas semanas con representantes de los sindicatos, quienes le expusieron sus preocupaciones por los problemas que ellos aseguran tiene el reglamento de la nueva ley.